El hombre se puso a hacer lo que quería. El hombre empezó a gritarle y pegarle fuerte a la mujer para que le diera dinero para comprarse cerveza. La mujer no le quería dar el dinero y lo escondió. El hombre le pegó hasta que le dio todo el dinero. El segundo día la mujer se fue a la policía a denunciarle. Allí se encontró con el hombre y le dijo que no fuera la policía. Le pidió perdón por todo lo que había hecho mal. Dijo que no volvería a ocurrir, que todos somos iguales, hombres y mujeres. Que los hombres no deben maltratar ni pegar a la mujer. Autor, Iván Marius Alexandre.